Una buena noticia para las escuelas rurales de la comuna. La Policía de Investigaciones encontró los responsables del robo de 84 computadores, 34 monitores, todos ellos avaluados en 24 billones de pesos que pertenecen a estos establecimientos. Pese a que la PDI encontró solo parte de estos elementos, las indagaciones de los efectivos policiales determinaron que el ilícito se efectuó el 20 de enero por parte de Francisco Javier Díaz Costa y Nicolás González Morales desde la sala del Liceo Alejandro Álvarez Jofré. La investigación derivó a este cibercafé ubicado en la avenida Las Torres, en donde fueron encontrados 13 de estos computadores con sus respectivos monitores y fue detenido por receptación e infracción a la ley de propiedad intelectual Bernardo Antonio Chávez Araya. Lo mismo ocurrió con Felipe Andrés Inalejo Cortés, quien también fue detenido por receptación. En el marco de una denuncia que se realizó por parte de la municipalidad, específicamente el área de computación, que es la encargada de guardar en la época estival todos los computadores de los colegios rurales, denunciaron de que en enero aproximadamente, por lo que se presume, porque esto se denunció en febrero, se habían sustraído aproximadamente 80 o 100 equipos de computación, de las características de PC, de escritorio, netbook, notebook, incluso un proyector y una cámara, por lo que nos han informado. En razón de ello, nuestra institución comenzó a hacer las indagatorias del caso, se coordinó con la fiscalía, se obtuvieron las órdenes pertinentes y se logró, gracias también a la colaboración de la ciudadanía, la identidad de uno de los sujetos autores del delito, que es una persona de sexo masculino, mayor de edad, quien participó justamente en el traslado de las especies a esa bodega para resguardo de estos robos que se producen habitualmente, cierto, en los sectores rurales. La PDI local continúa haciendo investigaciones para encontrar el resto de las especies, de acuerdo a la información entregada por los delincuentes. Así es que, con ellos detenidos, por orden, cierto, de un tribunal local, confesaron, cierto, su participación en lo hecho, y narraron que en este local que está a nuestra espalda, y que ustedes, cierto, han llegado al lugar, es un lugar donde se acopiaban alrededor de 15 equipos, que además, cierto, el dueño y que adquirente de esta especie usufructuaba de ellas a través del arriendo de estas máquinas en juegos, de computación. También descubrimos, cierto, el ilícito de infracción a la ley de propiedad intelectual, puesto que este locatario no contaba con los permisos de las licencias de Windows pertinentes para iniciar los computadores, también vendía películas falsas, por lo que encontramos acá, piratas, y también juegos de playstation. En la audiencia de control de detención realizada por el juez Rodrigo Cortés, todos los detenidos fueron dejados en libertad, pero con la medida cautelar de firma quincelal o mensual. Se establecieron distintos plazos de investigación de acuerdo a la acusación presentada por el fiscal Rodrigo Gómez del Pino, pero para los niños de las zonas rurales de la comuna, está la sensación que este año podrán contar con su herramienta tecnológica.